youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy tenemos acá un samsung a32 la cual está bloqueada por cuenta de google gente entonces lo que vamos a hacer es para hacer el proceso para eliminar esa cuenta tenemos que tener dos dispositivos uno de uso personal y el equipo que está bloqueado por cuenta yo acá tengo gente el equipo personal lo que voy a hacer es colocar mi cuenta de google y descargar una aplicación de play store que yo les voy a mostrar cuál es a ver voy a entonces estar acá gente vamos a eliminar para hacerlo más rápido estas pestañas listo ubicar acá acá tengo play store ya tengo iniciado sesión la cuenta de google en el teléfono de uso porque es obviamente es un teléfono de uso y acá lo que vamos a hacer es descargar alianz shale listo es el nombre de la aplicación que tienen que descargar gente esta aplicación es muy importante para hacer el proceso porque si no no les va a funcionar gente android 11 si o si sale con este método listo una vez que ustedes tengan acá la aplicación instalada van a hacer a continuación lo siguiente es ir ajustes en el teléfono ir a cuentas y respaldo a administrar cuentas y acá tienen que agregar su cuenta de samsung con en este caso ya lo tengo agregada a mi cuenta ahí y no necesito agregarlo si ustedes no lo tuvieran tienen que iniciar sesión sí o sí en samsung account gente acá donde dice samsung account tiene que crearse una cuenta o si lo tienen iniciar sesión una vez que han hecho esto van a volver hacia atrás y acá donde dice opción samsung cloud van a hacer copia y seguridad gente para qué sirve esto sirve para hacer la copia de seguridad de la aplicación de alliance shield en este caso como tú puedes ver nos pide actualizar la aplicación pero ya lo he hecho una copia de seguridad si es que ustedes pueden hacer una copia una copia de seguridad solamente actualizan esta aplicación espera un momentico vamos a esperar entonces que se actualice para ello mostrar correctamente para que no tengan ningún tipo de error listo amigos esto de la actualización de hacer copia de seguridad tarda según el tiempo que tengan el internet según el internet bueno de mí ya tarda un poco pero ya tengo acá actualizada y como tú puedes ver se me sale de mercado todos vamos a desmarcar gente estas aplicaciones no ser copia de seguridad acá acá donde dice aplicaciones lo vamos a dar respaldar ahora iba a empezar a hacerse un proceso más rápido en algunos teléfonos antiguos por si tú tienes pues obviamente te va a dar la opción más rápido que tú selecciones solamente el en shield pero en este caso no me permite pero también puede hacerlo de esa forma gente si tú tienes un bota 4 normal sería mucho mejor listo ya se hizo la copia entonces una vez que hemos hecho eso gente vamos a ir hacia atrás listo gente ya hemos hecho la copia ahora sí vamos a dejar el equipo de uso personal a un lado y vamos a coger nuestro equipo que está bloqueado por cuenta acá vamos a abrir lo que sería Sanfin y yo le voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar gente Sanfin para que ustedes puedan hacer el proceso que yo voy a hacer acá tienen que tener una computadora obviamente porque si no no les va a funcionar listo acá yo voy a abrir Sanfin por ejemplo acá yo lo tengo este es un programita un C-Tube que se abre en la computadora nada más no se instala nada solamente se abre te pide un permiso y se abre listo vamos a esperar que se abra la Sanfin gente yo les voy a dejar que los carguen totalmente gratis en la descripción del vídeo esperamos esto no tarda mucho según el procesador del ordenador ahí se está abriendo como tú puedes ver esperamos nada más gente listo ahí se abrió entonces esta es la aplicación de PC que tenemos que utilizar perdón el programita y lo que van a hacer gente ustedes es con un cable USB conectar su dispositivo hacia la computadora vamos yo me voy a ubicar acá en la opción de Android Tools en la Sanfin Android Tools voy a dar donde dice Bypass FRP y acá en el dispositivo me voy a conectar me voy a conectar a Wi-Fi gente como tú puedes ver ya estoy conectado me voy a ubicar nada más acá en la pantalla de inicio listo conecto mi dispositivo que nos reconozca los drivers gente deben estar instalados y lo vamos a dar donde dice auto bypass FRP método 2 y esperamos ahí gente esperamos un momentico esperamos que se nos abra un launch a la pantalla del equipo listo ahí lo tenemos lo damos en ver y este launch se va a mandar automáticamente hasta Google Chrome yo desconecto gente acá ya voy a dejar de utilizar lo que sería la Sanfin porque ya me mandó el aviso a la pantalla y acá voy a ubicarme en lo siguiente listo en el buscador gente vamos a buscar GSM Neo FRP es la página que tenemos que buscar gente es una página que ayuda bastante abrimos y acá gente tenemos muchas opciones para hacer el FRP primero vamos a dar clic en el icono de ajustes o de configuraciones que tenemos acá listo te va a llevar a configuraciones del teléfono y lo que vamos a hacer gente acá solamente es iniciar sesión en nuestra cuenta de Samsung Account la misma que hemos colocado en dispositivo de uso acá le voy a administrar cuentas, añadir cuenta y como tú puedes ver te aparece el mismo menú ahí lo tenemos, te abre el menú gente así te aparece cuando tú no tienes que agregar una cuenta lo das clic ahí y te va a pedir iniciar tu cuenta de Samsung Account lo voy a colocar gente entonces mi cuenta yo acá es muy importante esta cuenta tenerlo gente ya que nos ayuda con el proceso de cuenta de Google de Android 11 inicio sesión listo y inicio sesión gente esperamos a mi ahí no dice que está mal es por lo que acá hemos colocado mal el correo listo gente acá vamos a iniciar sesión entonces se lo he colocado mal la contraseña pero lo he corregido nuevamente listo ahí te va a pedir que verifiques ya sea en tu dispositivo que lo tienes tu dispositivo principal o en los dispositivos que lo tienes entonces en este caso me piden S8, A10S y A10 yo lo voy a dar por verificar por mensaje de texto porque lo tengo con mi teléfono de con mi teléfono personal y vamos a esperar que nos llegue el código gente vamos a esperar a estar atentos que nos llegue el código entonces para continuar con el proceso listo ahí lo tenemos vamos a colocar el código entonces y lo damos en verificar listo acá ya se nos hizo sesión lo damos en comenzar aceptamos esta de acá le damos después acepto y listo gente vamos a esperar que termine de iniciar sesión esperamos un momentico acá para que termine con la iniciar sesión de nuestra cuenta de texto acá vamos a ir hacia atrás no vamos a tener nada que ver con esto gente vamos hacia atrás nuevamente y nos damos cuenta que ya la cuenta de google está acá ¿cómo nos damos cuenta? porque en la parte de arriba se nos sale listo una vez que hayamos iniciado sesión de esta cuenta de google vamos a hacer muy importante un dato gente vamos a tener que coger lo que sería vamos a ubicarnos acá en el navegador no vayan a salir hacia atrás les voy a mostrar acá yo gente cómo tienen que loguearse en lo que sería Alliance Shield es la aplicación que les expliqué en un principio acá por ejemplo tengo la aplicación si ustedes no tienen una cuenta tienen que crearse una cuenta gente acá por ejemplo dice registrar nos vamos a registrar te va a llevar al navegador gente y tienes que tener una cuenta sí o sí de esta aplicación para que tú puedas hacer el proceso en este caso ahí marcas la opción primera y te va a llevar a que te crees tu cuenta de Alliance Shield si tú no tienes esta cuenta no vas a poder hacer el proceso listo yo ya tengo mi cuenta creada gente yo tengo ya todo listo este es un requisito muy importante tú también lo puedes hacer gente al instante y puedes crear tu cuenta porque es algo muy rápido y lo que voy a hacer es ir nuevamente a mi dispositivo acá yo tengo el dispositivo me voy a ubicar en gsmnfrp listo me voy a ubicar en este menú gente y para agregar la cuenta de Alliance Shield les voy a explicar cómo una vez que hayan iniciado sesión pues van a regresar acá por ejemplo cuando ya estábamos estábamos poniendo la cuenta ya tenemos todo listo acá la cuenta listo acá por ejemplo estamos a ver cuentas y respaldo cuentas listo ya tenemos en la selección la cuenta vamos hacia atrás nos ubicamos gente acá en esta parte y como tú puedes ver acá tenemos la aplicación de Alliance Shield tenemos dos una con un acceso directo y una que está para instalar para descargar listo vamos a dar clic la que está con una flechita hacia la derecha y como tú puedes ver te lleva a Galaxy Store pero como no lo tenemos vamos a ir desde atrás antes de eso un dato muy importante gente nos vamos a ir acá a ajustes vamos a ir acá donde dice cuentas y respaldo y acá vamos a ubicarnos donde dice restaurar datos listo gente ahora sí nos dice que debemos de actualizar esperamos que se actualice ahí es donde nos va a restaurar la otra aplicación que hemos tenido gente en el otro dispositivo que hemos colocado en el otro dispositivo vamos a esperar que se restaure entonces ahí si le damos clic acá en restaurar datos dice que está actualizando vamos a esperar gente para eso yo para pausar el video listo gente una vez que ya estemos acá lo vamos a restaurar entonces ya se ha actualizado la aplicación y acá te aparece todos los dispositivos que tienes aplicaciones o que está con la cuenta de Samsung como yo le hice un A10 normal vamos a ver cuál es gente acá lo tenemos el A10 listo y acá nos sale varias opciones vamos a desmarcar acá todas estas opciones desde todo vamos a cargar en la parte de abajo la flechita y ahí nos va a salir las aplicaciones que están instaladas en nuestro otro dispositivo acá vamos a seleccionar solamente Allianz Shade la aplicación que lo instalamos anteriormente en el dispositivo y lo damos en realizado una vez que hayas seleccionado esa opción de Allianz Shade lo vamos a dar en restaurar e instalar y ya vas a esperar esto no tarda mucho es algo rápido ya que es una sola aplicación esperamos un momentico ahí y listo una vez que esté 100% en la parte de abajo te va a salir que ya está realizado acá le damos en más tarde y vamos a volver hacia atrás hacia atrás nuevamente listo gente hacia atrás hacia atrás hacia atrás vamos a volver hacia el navegador y ahí nos vamos a ubicar acá acá es donde vamos a abrir la aplicación gente pero como vamos a dar clic donde está con una flechita vamos a clic ahí y como tú puedes ver se te abre correctamente lo vamos a dar acá en próximo 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 entiendo listo acá te va a pedir el correo que te dije que te registraras entonces tienes que colocarlo correctamente gente para que no tengas ningún tipo de problema acá vamos a colocar la contraseña listo una vez que tengas ya acá lo vas a dar en registrarte listo gente como tú puedes ver nos ha avanzado correctamente se inició de sesión en alliance damos en próximo ojo hay que habilitar esta opción que dice administrador dispositivo lo habilitamos lo activamos damos en próximo que nox vamos a habilitar gente esta opción ahí vamos esperar un momentico que nos cargue lo vamos que he leído confirmar y lo damos también en próximo esperamos un ratito lo damos en próximo y terminar listo ahora es una vez que estamos acá gente tienes que darte cuenta en la parte de abajo que tanto con raíz raíz y bueno dice esta color rojo y administrador y que nox esta de color verde eso es lo que tenemos que tener gente esas dos opciones activadas una vez que estamos ahí lo vamos en administrador lo vamos acá en close listo acá vamos a buscar la siguiente opción en el buscador yo lo voy a buscar con este nombre más rápido a ver se nos ha salido gente lo voy a buscar mode a ver donde tenemos service mode listo acá lo tenemos esta opción es la que vamos a buscar service mode damos clic ahí te llevará a esa página perdón a esas pestañas vamos a recorrer hacia la parte izquierda y nos vamos a ubicar donde dice actividades listo en muchos casos les aparece en inglés activities ahora acá nos va a lanzar una lista de opciones vamos a irse al fondo y nos vamos a ubicar en la opción donde dice comsec app mode muy activities usb settings vamos a dar clic ahí y lo vamos a dar en abrir listo acá te va a venir seleccionado mtp lo vamos a dar en donde dice mtb más adb y listo gente una vez que hayan hecho seleccionado ese puerto nuevamente nos vamos a ir a nuestra sanfir a ver yo voy a colocar acá yo lo tengo abierta gente nada más voy a ir a la sanfir y voy a conectar nuevamente a mi computadora con un cable usb que yo les voy a mostrar acá listo ahí lo tengo ahora voy a ir a android tools en la parte de arriba pero ya no a bypass frp sino que a la opción de service que lo tenemos acá listo y acá en la parte de abajo lo voy a dar en reset frp lo doy ahí gente y voy a esperar que me pida la depuración para permitir ahí lo doy permitir vamos a esperar nuevamente permitir una vez que se reinicie el equipo gente ya estaría todo todo bien pasó con bien como ustedes pueden verlo no nos ha dado ningún tipo de problema solamente vamos a esperar que el dispositivo inicie nada más ahí vemos que el equipo está iniciando esperemos para configurar desde un inicio vamos a lo bueno gente que nos va a llevar directamente a inicio ya no vamos a configurar pasos como anteriormente configuramos en otros androids listo gente ahí nos dice que iniciando android damos clic hacia arriba ahí nos va a salir rápidamente esos pantallazos no hay problema ahí nos dice que debes acceder solamente vamos a salir gente y ya estaría listo acá dice para desbloquear iniciación pero ya estamos en el menú gente no podemos iniciar sesión listo una vez que tengan esto todo hecho solamente eliminan la cuenta de samsung account y lo que sería si ustedes conviene restablecen de fábrica eso fue todo espero que les haya gustado el video acá está la aplicación incluso que hemos instalado gente nos vemos en un próximo video hospitalisimal periátrico insimare que nos vemos en un próximo video Gracias.